Las máximas autoridades de la provincia de Matanzas, encabezadas por la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria en la provincia, Suseli Morfa González, y el gobernador Mario Sabines Lorenzo, chequearon los preparativos para las elecciones del 26 de marzo en el municipio de Jauey Grande. En intercambio con las autoridades electorales y los factores de la comunidad en la circunstancia 21 del Consejo Popular Jauey Sur, insistieron en la necesidad de mejorar en la resolutividad de los planteamientos de la población mediante la retroalimentación entre los factores de la comunidad y el pueblo. Otro de los mecanismos que deben reforzar en el territorio resulta el trabajo de los grupos políticos a nivel de CDR para impulsar el sistema casa a casa y garantizar la asistencia de los jaueyenses a las urnas. En el territorio de Jauey Grande trabajan arduamente en la articulación de las fuerzas políticas para las elecciones y que también prevalezca como método de trabajo para resolver los problemas a la población. Blanca Bonasheya Rodríguez, Sistema Informativo.